Ya El Solana XOA Ya Todos esos bachos están en la cima Estamos en proceso hacia la colina Pa' qué hablar de todo el miedo en el frío Calidad, presión, vida, buena, vibra Una mina, cuatro sexys en la esquina Pinta y se pa' los pibes con tiritas Dice cero y me llevo diez de arriba Uno sube con esfuerzo, no con vida Todos esos bachos están en la cima Todos esos bachos están en la cima Una mina, cuatro sexys en la esquina Pinta y se pa' los pibes con tiritas Dice cero y me llevo diez de arriba Uno sube con esfuerzo, no hay vidas Piso, paso, peso, pedo con tiritas Miro el suelo digo no sé qué es mi vida Tomo, hago tiro y no sé qué me pinta Saco un tema de cero y llego a China Una mina, cuatro flexys en la esquina Pinta y se pa' los pibes con tiritas Dice cero y me llevo diez de arriba Todos esos bachos están en la cima Estamos en proceso hacia la colina Pa' que sembrarte el brote viene mercancía Calidad, precio y de buena vibra Ya... Una mina, cuatro flexys en la china Pinta y se pa' los pibes con tiritas Quise cero y me llevo diez de arriba Uno sube con esfuerzo, no hay comida Piso, paso, peso, pedo con tiritas Miro el suelo digo no sé qué es mi vida Tomo agua tiro y no sé qué me pinta Saco un tema de cero y que llevo a China Onega con tiritas Uno suelo me llevoar Uno suelo me llevo a China Un tema de cero y que levels Piso, paso, peso, peso, peso ing a vitaminas Piso,抖 es estauela Cortan, diez de arriba ¡Suscríbete al canal!